El ultrísimo señor alcalde, autoridades, señores párrafos, señor presidente y miembro de la Junta de Hermandades. Un saludo también a doña Marta López Villones, directora general del Instituto de Industrias Culturales. Un año más nos encontramos en este barco tan entrañable y tan cargado de historia y vidrientes, como es nuestro teatro que va a decir. Desde ese lejano 1926, en que fue inaugurado, aquí en este escenario se han vivido actos y acontecimientos de todo tipo. Aquí se han oído voces de los mejores cantantes de cada momento, se han visto las películas de moda en cada época. Y desde hace algunos años, este escenario es también marco de vivencias semanas anteras. Y esta noche vivimos aquí el prólogo de lo que es una semana, de lo que una semana va a ser. Como siempre, una explosión maravillosa, donde se va a conjugar colores, música, arte, esfuerzo, ilusión y religiosidad. No hay ninguna otra semana durante todo el año en la que se conjuguen tantas sensaciones, en la que se pongan en juego tantas inquietudes, en la que se unen tantas ilusiones. Niños, adolescentes, jóvenes y mayores esperan todo el año esta semana para desempolvar túnicas y sueños, tambores y recuerdos. Muchos de ellos recogen una antorcha encendida desde varias generaciones atrás. Y otros se incorporan cada año para experimentar lo que se siente acompañando o portando alguna de estas imágenes, que junto a su valor artístico encierran un granón religioso que nos hacen conectar con la fe de los que ya se fueron y que vivían estas procesiones con una fe arraigada y sincera. En este acto de esta noche se da la mano el reconocimiento a una trayectoria profesional, el arte hecho imagen, la música de nuestras marchas, el poder de la palabra y tantos otros ingredientes que lo hacen especialmente atractivo. Vivamos pues este momento como el primer enlabón de una semana en la que Avarán, además de tener interés turístico, debemos revestirla de interés humano y cristiano. Y ya en primer lugar vamos a dar paso a Lorena Melgarejo, que hará una pequeña presentación del vídeo y cartel de Semana Santa Avarán 2019. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar me gustaría dar las gracias a la Junta Directiva de la Hermandad de la Verónica por contar conmigo esta noche. Ahora bien, ¿sabrán ustedes decirme quién fue Verónica o Benedice? ¿A quién debemos el origen de la hermandad de la Verónica en Avarán? ¿O cómo ha evolucionado la Semana Santa en nuestro pueblo? Estén muy atentos porque lo que van a ver a continuación no es sólo la historia de la Santa Verónica, es la historia de nuestra Semana Santa y de sus protagonistas. Puede que a muchos de ustedes estas imágenes les transporten al pasado o simplemente esta noche salgan del teatro con ganas de volver a vestir de nazarenos, redoblar un tambor o marcarse un solo de trompeta. Dirigido por Josué Martínez de Lozano, integrante de la Hermandad de la Verónica, editado en los estudios de Benja Caballero y protagonizado por algunos de los componentes de esta hermandad, esta proyección es un documental con fotografías y vídeos inéditos. Historias y personajes que a muchos de ustedes les resultarán conocidos y que forman o han formado parte de la Semana Santa de Avarán. Bueno, vamos ahora a dar paso a la presentación del cartel de la Semana Santa de Avarán 2019. Pero antes, ¿quieren saber ustedes cómo se hizo? ¿Están preparados para verlo? Démosle paso. ¡Gracias! 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 sentado viendo pasar nuestras procesiones, vemos el resultado final de un nórdul trabajo de muchas noches de ensayo de las bandas al intemperio. De muchas personas que pasan horas y horas viendo cómo poner las flores y de otras arreglando y ponchando túnica, son personas sin nombre, aportan su reino de arena para que todo salga bien. Por eso es un nórd para mí poder presentar al nacer o de un nórd. Persona que bajo el anonimato de costadillas realiza tareas que no son persistibles a simple vista, pero que son muy necesarias para que la Semana Santa continúe saliendo a la calle. Este año se ha nombrado a una de ellas. Un hombre que pese a la lejanía de su trabajo ha procurado colaborar con todo que se ha podido tanto dentro de su hermandad como en otras. Ya terminado, llamo a escenario a don Pedro Sánchez Buendía. Buenas noches, señor alcalde del presidente del muchísimo ayuntamiento de Avará, señores párrocos del medio de San Juan y de San Juan Bautista, junto de hermandades pasionarias y queridos amigos expresantos de nuestro pueblo de abajo. Quiero dar las gracias a la Junta de Hermandades por este nombramiento de Nazareno Honor y a mi hermandad por haberme propuesto. Cuando hace unos meses me llamó José Martínez Tornero Mateo, para decirme si quería ser mazarena o no de nuestra Semana Santa, sentí una inmensa alegría envuelta en un gran orgullo a lo que le contesté que sí he intentado el nombramiento. Corría el año 1962 en el cantor Soro, con trece años y una túnica prestada, comienzo a procesionar con la hermandad del Cristo del Silencio, que por aquel entonces estaba en la capilla de la Plaza de Toros, donde los toreros dejaban de la imagen para ser protegidos. Posteriormente trajeron el trono del Descendimiento, mi hermandad también me oí, para salir los miércoles y los viernes, porque los martes y los jueves se me quedaba corto. Yo quería procesionarme aquí. Y así estuve procesionando hasta que por la zona de trabajo me tuve que ausentar del pueblo de Abraham. Y hay un paréntesis en el que no pude colaborar porque no podía estar aquí. Venía un año de experiencia más santa, otro año no podía venir. Cuando consigo asentarme definitivamente en mi destino, contacto con el presidente de la hermandad, Carmelo Gómez, a quien me ofrezco y pongo a su disposición para participar en todo aquello en lo que fuera necesario y útil. Era y sigue siendo mucha la ilusión que me inunda cuando llega la Semana Santa, la cual se condensa en los martes y, sobre todo, en los jueves por la noche, en la que tiene lugar la tradicional procesión del silencio, en la que gran tristeza ante la muerte de tu soñado se representa de manera inconmensurable. Es tremendamente emocional observar cómo la gente aguarda la llegada del escrito, tan solo iluminado en la penumbra por la iluminación del trono y el imponente silencio que tan solo se derrotó por el sonido del tambor sordo que le acompaña. Han pasado dos años, pero desde entonces y hasta hoy, la ilusión por desfilar y mantener viva esta tradición se mantiene entre mil personas. Viva a Barán y sus procesiones. ¡Gracias! 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 A continuación llamamos al presidente de la hermandad de la Verónica, cariñosamente conocido como Chiquito. Buenas noches Primero voy a pedir disculpas por el problema técnico que hemos tenido Pero bueno, en los directos sabemos todo lo que pasa Señor Pagos Consiliario, señor Alcárdio, resto de la Corporación Municipal Presidente de la Junta de Hermandades y demás hermandades Hermanos Cofrales, señores, señoras, amigos todos Primeramente quisiera darle las gracias a todos por estar esta noche aquí Y en este acto tan importante para nosotros Felicitar a la pregonera y al nazareno de honor en este año 2019 Deseándoles una Semana Santa a mi iglesia Y que la disfruten Esta noche, gracias a José Martínez y Benjamín Caballero Hemos podido conocer un poco mejor la historia de nuestro pueblo Su Semana Santa Y sobre todo la historia de la hermandad a la que tengo el orgullo de representar La hermandad de la Santa Verónica de Amaral Esto ha sido posible a muchas horas de dedicación y trabajo por parte de ambos Sin olvidarnos de nuestro secretario Jorge y de todos nuestros hermanos periódicos Que han estado dispuestos a colaborar siempre que se lo hemos solicitado Y que en algunos casos han venido desde lejos a ponerse un anillo de arena Ahora quiero hablar un poco de lo que verdaderamente nos trae esta noche a este estupendo lugar A nuestros datos observantes Y es la imagen del cartel de la Semana Santa de Orán de 2019 Imagen de José Martínez Lozano El cual, creo de todo corazón, casi ha habido plasmar la sencillez Pero ahora es la grandeza de nuestra hermandad Y gracias a la cual, también da a conocer la belleza de las imágenes Con las que cuenta nuestra Semana Santa Y realizadas expresamente para nuestro pueblo Y de las cuales tenemos que estar todos muy odiosos Por último, simplemente me queda llamarlos Y darles un especial Agradecer especialmente el trabajo realizado para unas pocas personas En primer lugar, a Lorena Meclarejo Villena Gracias a esta presentación tan especial que ha tenido A don Miguel Ángel González Morales Provenido desde Ocaña Para poner esa especial voz que han podido escuchar Y que seguro que no ha pasado por la próxima Hola, buenas noches La Tandalla Verónica de Barán Don Miguel Ángel González Morales En agradecimiento a su colaboración Poniendo la voz en off del vídeo documental del cartel anunciador de la Semana Santa 2019 A Barán, Norred Marzó, de la Semana Santa 2019 Con problemas laborales no ha podido venir la voz femenina, Arianna Gómez Pero bueno, un recuerdo para ella A Benjamín Caballero Por un montaje de fotografía impresionante Yo no tengo una voz tan bonita como Miguel Ángel Pero bueno, agradecer a la Junta de Mandales el detalle de haber querido contar conmigo Y darme la oportunidad de poder formar parte de esto Gracias Por último, a José Martínez Lozano Que ha realizado un guión perfecto Y una imagen para el cartel del cual podemos estar todos muy orgullosos La hermandad de la Verónica de Barán Dejó a Don Josué Martínez Lozano En agradecimiento en su trabajo desinteresado En la realización del guión Y vio documentar Así como el cartel anunciador de la Semana Santa 2019 Bueno, nada más me queda dar las gracias A todos los que han participado de una manera o de otra En este proyecto y en la presencia de ustedes aquí Como diría mi amigo Marcico Lenónica, santa mujer que se entera España entera Nadie te podrá querer como te quiere ver Ahora, en este momento, antes de darle paso a Josué Para que me explique un poco su obra Y le dé un retrato de su cartel Para que lo pueda tener en casa Para que no me conozcan Soy Josué, el hijo del Jal y la Manolia Y nieto de Pilar de la Jete Amamantado con leche azul leva Y criado entre tambores, flores y de los satélites Señor Alparo Señor Presidente de la Juntas de la Comandad Señor Presidente de la Comandad de la Comandad Señor Alcalde y Concejales Familia, amigo y asistente general Buenas noches Y muchas gracias por el querido Agogimiento que me habéis recibido Gracias a la hermandad de la Anónica Por contar conmigo para este proyecto Que con tanto honor lo he realizado Y como no, a mi compañera Ana y mi hija Paula y África Por el tiempo robado de estos últimos meses Creo que quizá la verdad que el vídeo documental Ha sido un laborioso trabajo de investigación Y de recopilación de datos de imágenes Empecé hace unos pocos años con José David Templado A escribir un libro sobre nuestra humanidad Pero por falta de fondos De momento, pues está parado Que pronto, espero que lo retomemos Creo que es importante para la historia de nuestro pueblo Pues tener un libro con una hermandad Y no es por el tiempo que tiene Si no, todo lo que ha sucedido Los pasos que ha tenido desde que empezaron Que no sé, los principios de los gorros Luego la hermandad con la niebla, con la fábrica Y luego la última refundación Y que ha participado, pues evidentemente Mío, en 20.30 baroneros, la hermandad Quiero comentar también A vieja caballero Sigue a darte mil gracias de corazón Por esas 200.000 horas que hemos echado cada uno Con las grabaciones y el montaje del documental Y por haberme aguantado mi carácter Y mi manía perfectamente Eres un profesional Como la copa de un chino Tú lo sabes Y tu techo no tiene límites Sin ti no hubiera más podido sacar Esta es la vida general Muchas gracias Y sobre el cartel Lo primero Darle las gracias A Curro y su familia Por prestarme durante una semana Su pochera Y poder agotarla con telas negras Hacerme ir un abartado O poder entrar como quisiera Para estar yo íntimamente Haciendo una fotografía Es una fotografía pur y dura Sin retoque Con luna natural de vela Y un pequeño foco al rostro de la Verónica Para que no se crean en la oscuridad Tuve que hacer muchas pruebas Para poder sacar mi imagen que veis Donde buscaba la soledad El minimalismo Y la belleza Donde pueda representar Con la condenancia Nuestra señora Santa Y nuestra talla maravillosa Fuera de nuestras fronteras Muchas gracias Ahora se va a dirigir a ustedes Nuestro alcalde Don José Miguel Manzanares Miembros de la Junta del Mandante Pasionaria de Abraham Señor escudo al palco Compañero de corporación Directora general de cultura Amigos y vecinos Buenas noches Primeramente felicitar A los autores del plantel Felicidades También al nacional de honor A la pregonida Y a todos los que han realizado Este historiano vídeo Por supuesto a Beja Caballera Mi intervención esta noche aquí Es de absoluto agradecimiento Lo que hemos tenido la suerte De admirar hace un instante No es nada más y nada menos Que el resultado de muchas horas Y horas de trabajo De muchísimas personas Que dejan a un lado Sus quehaceres Su descanso E incluso su tiempo Con lo suyo Para que una celebración Como es la Semana Santa De ahora Sea año tras año Una experiencia Que todos vivimos Con mucha intensidad El esfuerzo Y la aportación De cada una de las hermandades Habana Nera La organización de cada acto Los banderines Los tronos Los lienzos Los báculos Los escudos Los fardones de los tronos Las flores Las preciosas imágenes Que desfilan por nuestras calles Los faroles Los tambores Las letras Túnicas Capas Capruchos Mantillas Velas Que todos están listos A la hora A la hora A la hora Que los turnos Tanderos Estén organizados En definitiva Hacen que los que disfrutamos Desde unos días De reflexión Y de recogimiento Desde el otro lado Admirando la solemnidad De cada procesión Desde las calles De nuestro pueblo Tengamos la certeza De que esta semana De pasión De Abraham Es única Que si pueden dar fe De ello Los cada vez más Numerosos visitantes Que se acercan Esos días Hasta aquí Después de que algún conocido Después de hablarle De esta fiesta nuestra Se lo haya recomendado Y también Los baraneros y baraneras Que a pesar de que Es posible Que haga bastante tiempo Que no tienen aquí Su lugar de residencia Con lo contigo Que fuere A llegar a esta fecha No se lo piensan dos veces Para volver a su tierra Ni participar O simplemente A mirar el resultado De una enormemente Generosa labor Llevada a cabo Con la más grande devoción Personalmente Y también como alcalde de Abraham Es cierto y muy agradecido A cada una de las personas Que en la medida De sus posibilidades Cada uno aportando Lo que tiene Lo que puede O lo que sabe Con su grande o pequeño Grande Este gran o de arena Contribuye con su aportación A que nuestra Semana Santa Sea con el paso de los años Cada vez más grande Muchísimas gracias Y ya por último Yo me voy a despedir Agradeciéndole su presencia Como siempre Y rogando la presencia Aquí De don Alberto Guardia Valera Dará Por clausurado Este acto Muchas noches Que sean Pues el vídeo nos ha mostrado Muy bien que La Semana Santa Tiene una historia Tiene una historia Donde hay que Esforzarse mucho Por el Inventarse una y otra vez En el lugar Por el empezar Cada generación Tiene que ser protagonista De esa Semana Santa Nosotros somos La generación de hoy Que tiene que llevar Adelante la Semana Santa De este año Y de los próximos Y esa Semana Santa Nos recuerda A la pasión de Cristo Que pasea por las calles De nuestro pueblo Pero hay también Otra pasión Una pasión que tiene que ir Por dentro La pasión del corazón Y cuando veamos Las imágenes de Cristo Las imágenes De todos los personajes Que van apareciendo Durante la Semana Santa Nos demos cuenta Que seamos conscientes De que todo eso es Para que lleguemos a Cristo En nuestro corazón En nuestro interior Y que se haga viva Y que se haga presencia real Que nos transforme Verdaderamente como Él No es solo El recuerdo de un pasado Es la historia De un pueblo Y de una serie De personas creyentes Que durante siglos Han llevado a Cristo Y han sido motivados Por su compañía Por su presencia A lo largo de los siglos Y nosotros estamos llamados Hoy también a Cristo Lo llevemos No solo en los hombros Sigo también lo llevemos En el corazón En las palabras Y en la mente Para que las futuras generaciones Puedan hacer Cosas como las que se han presentado En el vídeo Como las que vamos a hacer Este año Y como queremos que se haga En los siglos futuros Buenas noches Y muchas gracias Gracias